Gracias amigos de Automundo por acompañarnos el día de hoy. Quería comentarles acerca de la campaña más esperada del año. Es el Fusotón. Es una campaña bimensual que se repite todos los años y es una campaña a nivel nacional. ¿Qué buscamos nosotros con el Fusotón? Básicamente es acercarnos a los clientes, a los transportistas, al emprendedor, al empresario peruano a través de nuestros camiones. Durante estos dos meses de campaña, que empezó en septiembre, nosotros vamos a tener los mejores beneficios, con lo cual es la mejor oportunidad para que nuestros clientes puedan adquirir algunos de nuestros camiones. Como la oferta de productos de Fusotón, tenemos tecnología, seguridad, ahorro en combustible y ahorro en costos, al tener mantenimientos cada 10.000 kilómetros dentro de nuestra línea de productos. Y adicionalmente, durante la campaña de Fusotón, todos los clientes de Fusotón y nuevos clientes que estén interesados en la marca, gozarán de beneficios que no los van a encontrar en otro momento del año. Tenemos bonos de descuentos de hasta 3.000 dólares. Podrán encontrar mantenimientos ya incluidos y a la vez, toda nuestra línea de productos incluye también la inspección posca rosado totalmente gratuita a nivel nacional. Adicional a esto, si financian a través de Santander Consumer, podrán tener bonos adicionales de descuento. Y nosotros sabemos que el cliente de Fusotón es un cliente que le gusta mucho el fútbol, es un cliente bastante tecnológico, y es que hemos encontrado la oportunidad de acercarlo al deporte que le gusta. Y por estos meses de campaña, por la compra de cualquier camión fuso, se podrán llevar automáticamente un televisor LG de 55 pulgadas para que puedan apreciar los partidos de la selección que ya vienen dentro de los próximos días. La campaña empezó en septiembre y tiene una fecha de finalización el 31 de octubre. Los resultados que tuvimos en septiembre realmente fueron alentadores. Nosotros crecimos un 17% versus las ventas que realizamos en agosto y tenemos altas expectativas de continuar con esta senda de crecimiento. Nosotros tenemos camiones que vienen desde 3.6 toneladas hasta 17 toneladas. Y también tenemos una línea de buses, donde podemos encontrar el bus rosa, que es un bus para 32 pasajeros, y tenemos el recientemente introducido chasis para bus LMF-100. Tenemos dentro del portafolio camiones con Euro 5 y dentro de los buses tenemos unidades con Euro 4, como es el bus rosa. El Canter doble cabina fue el primero de 3 modelos que nos propusimos lanzar este año. El lanzamiento fue en el mes de febrero, hemos tenido una muy buena aceptación dentro del mercado. Puntualmente no participábamos de ese segmento y esperamos ya colocar solamente este año 60 unidades de doble cabina. Nuestro segundo lanzamiento, que también lo pueden apreciar acá, fue el chasis MF-100, que lo lanzamos en el mes de julio en Cusco, siguiendo la estrategia descentralizada que tiene Fuso, que es estar donde están nuestros clientes. Nosotros sabemos que somos una marca que tiene mucha presencia a nivel nacional, por eso tenemos que estar donde están nuestros clientes. Y en primicia, para nuestros amigos de Automundo, les quiero comentar que tenemos también un tercer lanzamiento programado para este último trimestre del año. Este lanzamiento, continuando con la estrategia de descentralización que tiene la marca, no se realizará en Lima. Les puedo comentar que va a ser al sur del Perú, pero todavía es un secreto el sitio donde lo vamos a lanzar. Invitar a los transportistas, empresarios, emprendedores y a nuestros clientes actuales que tenemos a Fuso, a que nos visiten dentro de los 30 puntos que tenemos a nivel nacional, que puedan entrar a través de la página web www.fuso.com.pe a conocer la oferta que nosotros tenemos actualmente, aprovechen los beneficios que tenemos en la campaña de Fusotong y pueden llevarse, como les comentaba, inmediatamente el televisor para ver los partidos de la selección.